Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides seguir y darle me gusta para no perderte nuevas noticias. Zlatürkoglu, una de las actrices más populares del último período, interpreta el personaje de naturaleza en la serie de televisión KZLC Cáserred transmitida por Show Television. La actriz, que ha estado en lo más alto de la lista de actriz más popular durante varias semanas, hizo declaraciones sinceras sobre su carrera en una entrevista con Akan Vigencia del periódico Uriyet. La bella actriz dijo lo siguiente sobre su primer paso en la actuación, solía quedar atrapado en las críticas de la gente demasiado rápido y me rendía rápidamente. En tres grado de secundaria, una de mis maestras de literatura favoritas me dijo, estamos formando un equipo de teatro amateur, nos gustaría verte entre nosotros. ¿Vendrás? Estoy de acuerdo. Entonces me di cuenta de que me encanta ese sentimiento de equipo detrás de escena. Voy allí todos los días y puedo seguir a pesar de las críticas de la gente. Pensé, creo que he encontrado mi profesión. Zlatürkoglu declaró que recibió una oferta de la serie Glamagne, donde tuvo su primera experiencia como actriz cuando estaba a punto de ingresar al examen universitario, y puso su sueño de la universidad en el estante. También es muy interesante la historia del hallazgo del actor, quien asegura que trabaja activamente desde entonces. Al afirmar que fue descubierta en Instagram, la actriz dijo, una agencia que vio mis fotos en el cine me contactó. Me mandaron a una sesión de prueba y aceptaron, dijo. Zlatürkoglu, quien logró ser seleccionada sin ninguna experiencia televisiva, expresó su emoción cuando apareció por primera vez frente a la cámara con las siguientes palabras, no me mires como actriz, en realidad soy muy tímida. Persona. La primera vez que salí frente a la cámara, había una gran obra de teatro y fue muy exagerado porque yo venía del teatro. Me dijeron, este no es el caso. Y aprendí con el tiempo. Después de Don Krimoter cambié a Wat, era un drama diario. Luego Guardian y ahora Cranberry Sorbet. Al decir que su objetivo nunca fuese del papel principal cuando comenzó a actuar, Turgoglu piensa que su placer en este trabajo lo llevó al papel principal. ¿Qué piensas? ¿Por qué Zlatürkoglu es popular?